Ayer me dijeron tus amigas y andabas buscándome como loca en la calle Y yo de viento como loco cerveza, como mis parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar pasita y en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar pasita y en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste, que me pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar pasita y en las garras de ella Y yo con una botella me dejé de dar pasita y en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar pasita y en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar pasita y en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar pasita y en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé de dar pasita y en las garras de ella